¡Vamos! ¡Alevi con las fotos! ¡Eh! ¡Sachem para el helicóptero! ¡Llamando! 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 ¡Un poquito, un poquito! ¡Un poquito, un poquito! ¡Venga, ¡Llamando! ¡Llamando! ¡Llamando, Llamando! ¡Aprende el papá! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Aprende el papá! ¡Cuidado por el papá! ¡Cuidado por el papá! ¡Un pozo! ¡Aprende el que el papá! No, primero la anillo. Levanten la mano en algún momento. Sí, el brazo, aunque sea. ¡Vamos, muchachos! ¡Arriba, Irenon! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Aquí salen! ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vuelen la cepilliza si quieren! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias!